Amigos de Second Viewer, nos encontramos acá en Casa Piedra nuevamente con un... Bueno, no es muy común, pero es un auto clásico y que yo sé que a muchos de ustedes les encanta. Esto de acá es una Range Rover de 1976, única en su estado la verdad, y también única en su estado de fiabilidad. Ya verán por qué. Esta de acá fue una Range Rover obviamente británica, pero ensamblada en Venezuela. A mucha gente quizás eso le dé un poco de desconfianza, pero créame que en el estado en el que está esta, puede que no la encuentre nunca jamás. Así que, vamos con la historia de la Range Rover, y de paso, vamos con la review. Y bueno, aquí estamos nuevamente con un clásico. Pero no con un clásico de las calles chilenas, sino con un clásico mundial. Un icono del mundo de los autos, por una razón que determinó que estas máquinas posean cierta fama de inalcanzables en nuestro país. Sin embargo, Quique y su hermano nos han facilitado esta reliquia familiar para nuestro canal. Y es por eso que en esta review, tocaremos la historia de las primeras Land Rover en el mundo, y el cómo nació la idea bajo este concepto, y trataremos de explicar el por qué tienen la fama que tienen las máquinas más antiguas en el ámbito social, para luego continuar con la review específica a esta verdadera máquina del tiempo. Antes de conversar sobre la Range Rover y su concepto, debemos ir unas cuantas décadas antes de su aparición, y resumir el nacimiento de ni más ni menos que la Land Rover como tal. Land Rover no fue una marca como tal en un principio, no, de hecho, fue un modelo introducido en 1948 bajo la marca Rover, diseñado en 1947 por Maurice Wilkes, y construida con su hermano Spencer en una granja. El diseño estaba fuertemente influenciado por los jeeps norteamericanos, y de hecho, el primer prototipo se construyó encima de un chasis jeep norteamericano. El primer vehículo en sí, la Serie 1, recibió gran interés por parte de los militares, por lo que los primeros modelos se ofrecieron en variados colores, solo que con el detalle de que casi todos eran verdes o marrones. Este vehículo fue el único en su tipo en Reino Unido hasta 1958, donde deciden evolucionar la Land Rover Serie 1 y dar paso a la Serie 2, y tres años más tarde, la Serie 2A. Si bien la Serie 1 y 2 estaban diseñadas para ser baratas y fáciles de mantener y conducir, Rover se dio cuenta que existía un mercado que no estaba explotado, donde había que ofrecer un todoterreno con capacidades, pero también con comodidades. Intentaron modificar la Serie 2 colocando más asientos y más comodidades, pero la estructura, el chasis y los ejes limitaban demasiado las capacidades y las posibilidades de añadir confort al vehículo. Sin embargo, en 1967, al ver el emergente mercado de vehículos todoterreno con comodidades, liderado hasta ese momento por los norteamericanos Jeep Wagoneer, International Harvester y Ford Bronco, Don Charles Spencer King, famoso por algunos modelos de Rolls Royce en ese entonces, se le suma a Rover con una idea, un programa llamado 100 Inch Station Wagon, dedicado a desarrollar una competencia al nivel de los norteamericanos. Para conseguir esto, Spencer King compró un Ford Bronco, para investigar la suspensión del largo recorrido que ésta poseía, para así mezclarla con la ya conocida capacidad 4x4 de la Slab Rover. El vehículo debía tener resortes helicoidales y un sistema de tracción 4x4 permanente para entregar un verdadero desempeño de todoterreno con comodidades, por lo que se tuvo que desarrollar un nuevo tren motriz. Además, al motor WIC V8 se le realizaron algunas modificaciones, como carburadores que mantenían el suministro de combustible en ángulos extremos y capacidad para arrancar el motor con una manija de arranque en caso de emergencia. Tres años tomaron para que, en 1970, la Range Rover apareciera publicitada como el vehículo para todas las ocasiones, que entregaba una velocidad máxima de 160 km por hora, una capacidad de remolcar de hasta 3,5 toneladas, suficiente espacio para 5 adultos cómodos, frenos de disco accionados hidráulicamente y una sorprendente caja de 4 velocidades, con doble rango y tracción permanente. El vehículo fue todo un éxito y definitivamente lo mostró con sus hazañas en los campeonatos de nivel mundial, como lo fue el Rally Paris-Dakar de 1979 y 1981. El éxito indiscutido dio un nivel de ventas que incluso, salida la nueva generación en 1994, esta Range Rover original se siguió vendiendo hasta 1995, bajo la denominación Classic, tomando características mucho más lujosas, como lo fueron los niveles de acabado Vogue. Pero ya, debemos seguir con la review, por lo que si quieres ver más de este vehículo, puedes dejarnos la petición de hacer una historia dedicada a la Land Rover. Sigamos la review y los datos fuertes. La Land Rover Range Rover de primera generación fue un todoterreno fabricado en Reino Unido, pero fue también exportado desde su respectiva fábrica a países con plantas de ensamblado en condición CKD, o Completely Knocked Down, un formato de construcción de vehículos que ya hemos visto en este canal. Esta Range Rover, que tenemos aquí, llegó en ese formato para ser ensamblado en Venezuela, de donde se exportó a Chile para la realización de algunos proyectos en el sur del país. La Range Rover se ofrecía en dos variantes, de tres puertas y de cinco puertas, y correspondía al tamaño y prestaciones del segmento J-E, dedicado a vehículos de lujo con capacidades todoterrenos. Medía 4,47 metros de largo, por 1,77 metros de ancho, y 1,77 metros de alto. Tenía una distancia entre ejes de 2,54 metros de largo y un peso de 1,770 kilogramos. Originalmente, esta Range Rover posee un motor 3.5 en orientación longitudinal, el cual se inspira en el motor Buick Fireball V8. Este poseía doble carburador Stromberg, y es capaz de entregar 130 caballos y 278 Nm de torque, con los que podía alcanzar una máxima de 154 km por hora, con un 0 a 100 declarado de 16,6 segundos. Acoplado a este motor, se encuentra una caja manual de 4 velocidades con 4x4 permanente, un bloqueo manual de diferencial central a través de un actuador de vacío, y una transfer LT95 que cambiaba los ratios de la transmisión de 3,321 a 1,174. La Range Rover poseía un tanque de combustible de 86 litros, y era capaz de rendir en carretera 7,1 kilómetros por litro, mientras que en ciudad rendía 4. A pesar de todo, era capaz de rendir una autonomía máxima de 615 kilómetros. Sin embargo, tenemos que hacer una pequeña corrección. Esta Range Rover tiene algo especial que no te habíamos contado. Su corazón es de un animal totalmente distinto, y seguramente a muchos de los puristas esto no le va a gustar. Pero esta Range Rover posee un motor Nissan TD27 Diesel, famoso por su indestructibilidad. Capaz de entregar 90 caballos de fuerza y 180 Nm de torque. Al principio, yo no era muy amigo de este tipo de swap. Sin embargo, para hoy en día, es lo más rentable en este tipo de vehículos, y estoy seguro que también lo justificarán cuando vean la prueba de manejo. En fin, se conservó la excelente caja original, por lo que las capacidades todoterreno no se vieron afectadas. Ya abarcando otra área, creo que todos queremos ver más detalles acerca del diseño robusto pero elegante que poseían estas camionetas. Y es que hay que decirlo. Mientras las variantes de Estados Unidos o Japón se veían funcionales e incluso ostentosas o muy rudimentarias, la Range Rover se veía mucho más funcional y sencilla. En esta variante de tres puertas, podemos encontrar una carrocería cuadrada. Sí, como si un niño con dos cajas de medicamentos se hiciera un auto de juguete. Pero cuando nos acercamos, encontraremos que tenemos una atención al detalle que se agradecen en un vehículo de estas características. Empezando por las puertas grandes, largas, con una manilla larga vertical para poder abrirla desde cualquier altura, y las bisagras al descubierto, para llegar y reemplazar en caso de cualquier necesidad. La ventanilla, más cuadrada que la ventanilla del baño de una casa, que baja al tope de la puerta. Como no tenemos puertas para los ocupantes traseros, estas puertas largas facilitan el acceso a los asientos de atrás, y una gran ventana corredera les permite recibir un poco de aire fresco en caso de sentirse ahogados y mareados, algo muy común después de andar dando saltos en los caminos accidentados que suponemos esta camioneta va a atravesar. Nos damos cuenta que la distancia entre ejes de este todoterreno es vasta, larga e ininterrumpida, concluyendo con una distancia de despeje amplio para el eje delantero, y la capacidad de atacar pendientes pronunciadas gracias a la posición de este eje, casi en la punta del vehículo. La tapa de combustible está al descubierto, lo que le da un aspecto quizá más rudo y funcional para hoy en día. Enfrente, encontramos un parachoques de fierro con una defensa de acero típica de estos modelos, que cubren una gran toma de aire en frente del vehículo. Obviamente con tremendo motor, originalmente, se necesitaba de una buena refrigeración, razón por la cual el capó, del tipo Almeja, ofrece tres tomas de aire para su enfriamiento. Un punto en contra para el diseño de este vehículo, y para el diseño en general de muchos vehículos antiguos, es el tamaño de los espejos en relación al tamaño del todoterreno. Son ridículamente pequeños, y no ayudan en nada a la hora de querer adelantar o estacionar. En la parte trasera, si bien el vehículo es bastante sencillo, encontramos algo que quizás todos los todoterrenos deberían tener, y es un portalón trasero dividido en dos partes. Una que sube exclusivamente la luneta, y otra que baja lo que en una camioneta vendría siendo el pick-up. Diseño que se usa hasta hoy en día en las Range Rover. Ya en el interior, nos encontraremos con el concepto original de las Range Rover antes de que fueran invadidas por las supermodelos y los futbolistas. El interior es tosco y rudimentario, con una gran consola central al centro, que ofrece la caja de cambios, la reductora y la de transferencia. Encontraremos puertas tapizadas en cuero o vinilo, con manivelas para subir o bajar los vidrios, con mallas para colocar objetos a lo largo de todo el habitáculo. El tablero es una pieza sólida de plástico duro, con más relojes e instrumentos que botones y ventilaciones. Los relojes, fabricados por Schmitz, funcionan la mayoría de las veces. Al centro encontraremos una placa de identificación, al menos en esta Range Rover, que indica orgullosamente sus orígenes, y ya en el lado del conductor nos encontraremos con un agradable volante Narvi y una relojería simple, pero funcional. Los asientos son reclinables, ajustables en altura y en distancia, y para los ocupantes traseros hay una banca. A pesar de lo grande del vehículo, la altura de los asientos generan un poco de incomodidad a la hora de conducir, ya que es como estar sentado en una silla de colegio haciendo una prueba para la cual no estudiaste. La Range Rover está construida en un chasis autoportante de acero, y su carrocería está fabricada mayoritariamente de paneles de aluminio reforzado, exceptuando las zonas del pilar C y las del pilar A hacia el capó. Estos paneles de aluminio se sostenían en un marco de seguridad de acero, que ya había sido probado en el desarrollo del Rover P6, y dio buenos resultados. Como consecuencia, la Range Rover ofreció una seguridad bastante avanzada para su época, ya que su construcción la hacía más resistente ante colisiones y los caminos de mala calidad. Además, la Range Rover ofrecía suspensión de resortes para mejorar su confort y hacerla más ligera, así como también discos de freno en las cuatro ruedas. Originalmente no ofrecía dirección asistida, eso sí, pero esta fue añadida para las versiones posteriores, que ofrecían además mucho más lujo. Ofrece también cinturones de seguridad de tres puntas, y la sensación mental o psicológica de seguridad que le da a las mamás, que ofrecen los vehículos con una altura mucho más superior a la del promedio. En teoría, estamos frente a un ícono, que si bien no empezó la tendencia de los todoterrenos con comodidades, sí lo revolucionó, ya que más adelante se introducirían las versiones que además de comodidades típicas de un vehículo de ciudad, empezarían a incluir lujos y ostentosidades, convirtiendo a las Range Rover actuales en glamorosos vehículos para la ciudad, que de vez en cuando se sacaron a una duna o algún camino occidentado, no como antes, que era al revés, como en este caso. ¿Les gustaría una Range Rover moderna, pero como las que se hacían antes? ¿Algo así como esta, mucho más funcional? Déjalo en los comentarios. Bueno, y ya que vimos acá a una de mis camionetas favoritas, y obviamente su historia, ¿por qué no vamos a darle una vuelta? Porque yo sé que muchos de ustedes nunca se han subido una de estas, me incluyo, así que vamos, porque yo cuando niño tenía un Hot Wheels de estos, o creo que era un Matchbox la verdad, que decía Kamele y todo eso, seguramente ustedes también. Y bueno, ahora voy a cumplir mi sueño de manejar una Range Rover de verdad. Vamos por favor. ¿Sabes extrañen la puerta? ¡Ay! 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 ¡Qué cambio de suyo! 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 Ya amigos, ahora sí, prueba de ruta de la Range Rover. Nunca he manejado una, y la verdad es que para ser la primera, lo primero que puedo decir es que la posición de manejo es liviana y todo, pero cómoda no es. Cómoda no es, voy así, poco menos. Voy a terminar como Gargamin. Vamos a esperar a que salga de duda la gente. Puse primera, ¿cierto? Sí, puse primera. Vamos a conducir entonces esta Range Rover Classic, con su motor modificado, eso sí, o sea, SWAP de motor, ¿verdad? Un TD-27, ¿me dijiste? Sí. Un TD-27, de Nissan. Uno de los mejores motores para SWAP en Chile. Está este y el de la Hyundai H1. Y yo, la verdad, prefiero el de Nissan. No sé, algunos prefieren el Hyundai, yo siento que suena mucho más feo el de Hyundai. Así que yo por eso me quedo con el Nissan. Ay, ay, ay. Ya andando, esta cosa es mucho más cómoda. Pero estando quieto, mover volante o cosas así, es de verdad que... extraño. ¡Wiii! Ay, 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 ay. Estoy cumpliendo un sueño, me acuerdo de mi Matchbox de juguete que tenía el logo de Camel, todas esas cosas. Bien simpática, la verdad. Ya, lo que puedo decir es que la visibilidad, la visibilidad, perdón, es perfecta, es maravillosa. O sea, tienes una panorámica impecable. Sin embargo, los espejos no ayudan en absoluto. Son con zoom, se mueven mucho. Son todos iguales. Y son pequeñísimos, sí. Estás chichando más rato, ¿eh? No. Estás conmigo, está. No, bueno, que... Qué bonita es la experiencia manejando una de estas. Por fin, manejando una de estas. Ay. Ay, vamos a tener que salir en segunda, voy a poder encontrar la tercera de nuevo. A ver. Ahí está. Era más a la derecha. Se me olvida que como esta es con cuarta, tengo que llevarla un poco más allá. Se sale la tercera. No way. Sí. Se sale de la tercera. Ya. Voy en neutro, no sé en qué marcha está. Calidad inglesa, calidad Range Rover. Ya. A ver. Aquí tengo un rojo, por suerte. Ya, esa es la primera. Por favor, en autopista, que eso no pase, por favor. Ay, 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 ay. Es demasiado... Se siente como un verdadero barco, es demasiado vago y donde es tan ligera la dirección... Ay, 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 ay. Es la primera vez que voy tan lento en esta parte. Ay, olé, qué bonito. Qué experiencia más linda manejar una de estas cosas acá. Sí, es un verdadero barquito. La dirección es tan ligera y en... Y tiene tanto body roll. Ay, me divertido. Ay, 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 qué bonito. Vamos a 80. Es ruidoso acá adentro. Muy ruidoso. Bastante. Vamos a 95, 90 por ahí. Según esto, me va haciendo un masaje en pie derecho del acelerador. Ay, ay, es demasiado vaga la dirección. Mueve un poco y se mueve todo. Es muy precisa, pero es demasiado vaga. Ay. Ay, me encanta, me encanta. Me encanta que el snorkel vaya sonando todo el roto. Ay, es primera vez que voy tan alto en esta... Una nitroper nueva. Basura, basura. Esta es la de verdad. Es primera vez que voy tan alto acá. Sí, es el de este. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ay. 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 Ay, es normal que el reloj de la temperatura esté en la H2. Ay, ya. Fren, 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 fren. Tiene el problema eléctrico y la cruz es... Ya, me quedo claro. Sí, es normal. Tiene el problema eléctrico y se apaga eléctrico y se va a bajar eléctrico. ¿En serio? Sí. Ay, ya, ya ha salido el cómic, así que... Bueno, ya, cosas muy de autos británico aquí. Cosas con relojes, smiths, obviamente. La mayoría nunca funcionan. Y... ¿Por qué se detienen? Lo mismo que pasó con el Chevette. Se detienen. Se toman su tiempo para salir. Ay. Los Land Rover, Rex Rover y los que volumen en la misma se hacen como... Sí. 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 Es una experiencia de Land Rover. Yo estuve a punto de tener una P38 y todavía la quiero, independiente de que sea una de las más problemáticas para mí, es tan elegante, tan bella, y ese motor que tiene, el 4.6 V8, uff. Me perturba un poco que cuando desconectas la caja suena el... Suena todo. Me encanta eso así, la palanca. Es demasiado... Si bien es un poco imprecisa, la hueá la mete igual. Qué experiencia más linda, qué belleza. Estoy muy feliz manejando esto, no quisiera que se detuviese esta prueba de manejo, de verdad. Otra cosa. La cagó, la cagó. Vamos como si nada, a 80 en Escriba de Balaguer. Como si nada. Debe de ser, independiente de la posición de manejo, uno de los jeeps más confortables... Jeeps en todoterreno, la verdad, aquí en Chile se dice jeeps a casi todo lo que es todoterreno. Más confortables en los que me he podido andar. Lo que sí, los frenos, uff, los frenos son como lo peor que tienen para mí porque son larguísimos. Ni siquiera los frenos del Samurai de mi hermano son así de largo. Pero puedo concluir que esto es una experiencia, una experiencia muy interesante. Si tú cuando niño querías una Range de estas, yo creo que estabas en lo cierto. El verlas en los rallies, ver el juguete con el logo Camel y todo eso... Es otra cosa, es otra cosa. No tengo palabras para describir lo que siento actualmente, pero estoy cumpliendo un sueño de niño. Si la pudiera meter en un tierral, ¿sería más bacán todavía? Es un tractor. Es un tractorcito, sí. Es un tractorcito, sí. Es un tractorcito. Sí. Tiene con los 2, hay con las estancas y tiene los 2. Uy, qué lindo el Jaguar. Bueno, el 4, ahí está. Ya, ahora sí. Puedo concluir esta prueba de manejo. Así que nos vemos en la conclusión del video. Muchas gracias por acompañarme aquí de Coquilo. Y bueno, ¿qué más podría añadir? Cumplí un sueño de niño. Un sueño de subirme a ese Matchbox amarillo patrocinado por una tabacalera. Por Dios cómo cambian los tiempos y la sociedad. Es muy fuerte recordar cuando las industrias dañinas para la salud ofrecían comerciales y campañas en la televisión y en los deportes. Y se fumaba en los centros comerciales y en los restaurantes. Y es impresionante ver cómo hoy nada de eso existe. Y es curioso que justamente eso también le sucede a la Range Rover. Si bien esta tiene un corazón de un animal completamente diferente, su espíritu robusto, funcional y elegante sigue intacto. Y donde mismo. Un espíritu que hoy en día en los nuevos todoterrenos o SUVs de lujo no vamos a encontrar. Es un espíritu que hoy en día se limita a aparecer en todoterrenos de nicho. Como lo son esos todoterrenos rusos que empezaron a llegar a Chile como el UAS Hunter o el Adaniva. Y que incluso sin ninguna comodidad son mucho más caros que un auto que lo ofrece todo. No sé qué decir o añadir. Pero me genera nostalgia y algo de melancolía esta Range Rover. Porque quizá este era el camino a seguir. El camino divertido. El camino fiel, familiar y funcional para la marca. ¿En qué momento Land Rover pasó de hacer vehículos recreacionales a hacer accesorios para ir al supermercado? Estoy sin duda muy feliz y lleno de alegría por haber cumplido un sueño de niño pequeño. Uno de mis sueños de niño pequeño. Pero también con la incertidumbre de no saber si este sueño lo voy a poder repetir algún día. Quizás en un vehículo similar o incluso en una Range Rover mucho más moderna. Con la misma alma. Con el mismo aire. Con el mismo espíritu. Esta es sin duda una de las mejores máquinas que he podido probar. Siendo también a la vez una de las peores en las que me he podido subir. Es un sentimiento subjetivo. Porque la máquina es maravillosa, divertida y llena de entusiasmo. Pero recordemos que a estas alturas esta máquina es un clásico. Y un clásico jamás será buena idea para tenerlo como auto de diario. Si puedes tener una de estas como juguete, hazlo. Porque te vas a divertir mucho. Pero nunca tengas una de estas si no tienes una opción fiable y funcional. Para que te pueda rescatar cuando algo eventualmente falle en esta obra de arte. En fin. ¿Qué te pareció la review? Déjanos tus comentarios. Sigue nuestras redes sociales. Instagram como second-viewer. Facebook como second-viewer. Y no olvides sumarte al grupo de Facebook. Los links estarán en la descripción. Un saludo enorme a todos y nos vemos en una próxima review.